En el marco del 90 aniversario de la vida de Manuel Felguérez, que se cumple este 12 de diciembre, el Museo de Arte Abstracto que lleva su nombre y la Cineteca Zacatecas, prepara la presentación del libro Manuel Felguérez, Obra Pública, así como un ciclo de cine en su honor, respectivamente. También se creó en coordinación con el Instituto de la Cineteca un ciclo de cine que se llama Felguérez, su paso por el séptimo arte. ¿Por qué? Porque Nacho Felguérez, al lado del gran armaturgo Alejandro Kodorowsky, realizó para teatro más de 20 escenografías y bueno, participó directamente en dos películas haciendo escenografía, en la Montaña Sagrada, que dirige Alejandro Kodorowsky, y en Tajimara, son dos películas donde él hace escenografía. El ciclo de cine contará además con la presencia del artista abstracto durante la función del 13 de diciembre, con el objetivo de compartir con el público su experiencia en el séptimo arte. Hay eventos que arrancan desde el 7 y concluyen hasta el 21. Bueno, en la Cineteca obviamente se han programado alrededor como de cinco películas, más un documental, obviamente se le dedica a él, Manuel Fidelguérez, su vida y su obra. Pero películas en las que de alguna manera tuvo que ver, en las que también, como en el caso de Tajimara, pues bueno, aparece también como actor secundario, hace escenografía. Ahí aparece como que todo el grupo, su esposa también participa. Entonces son películas interesantes que yo les recomendaría al público, no se las pierda. Para Sistema Informativo CISART, Arasú Tinajero.